Mucha atención porque se reporta una persona muerta, esto en la frontera del Amatillo. Tenemos imágenes, a esta persona la han encontrado con golpes en su cabeza. Se desconoce si fue que lo asesinaron o realmente cuáles fueron las circunstancias de la causa de muerte de esta persona. Se dice que él es originario de Santa Clarita, El Salvador, pero su cuerpo ha sido encontrado exactamente en la frontera del Amatillo. A él únicamente en la zona se le llamaba Chico Pilo. Chico Pilo, de esa manera lo identificaron vecinos en el lugar. No se sabe el motivo de su muerte, se le ha encontrado con golpes en su cabeza y ya hay presencia también por parte de las autoridades. Vamos con más noticias.